y también tenemos hoy a Di María el Toro, a Garnachos desde suplentes y dejamos fuera a Di Bala así son los grandes equipos y con todo y eso no está garantizado que Argentina gane este torneo, que Argentina siga triunfando está en un muy buen momento como hace cuatro años no lo estaba que se decía hace cuatro años de la selección triunfando, está en un muy buen momento como hace cuatro años no lo estaba que se decía hace cuatro años de la selección argentina pero se enganchó el equipo, lograron ganar la Copa América, luego se fueron sobre el Mundial y ahora esta versión obviamente los hace ver como uno de los equipos favoritos pero no está garantizado absolutamente nada, sin embargo la calidad de los jugadores es la que te va llevando, muchas estrellas pero siguen dependiendo de Messi si, no está acabado ¿Cómo estás Ángel? Gusto saludarte juega en el Crucigrama Deportivo crucigrama deportivo.app exacto, yo creo que tenemos un 45 de chances es muy alto, es muy alto es muy muy alto, pero en fin bajo esas circunstancias este habrá que esperar En Guadalajara, carnitas viva Michoacán por su sabor, las mejores en San Ignacio 33, local 1 Colonia Chapalita pídelas por orden en una torta ahogada como barbacoa gorditas además de deliciosos postres un lugar suculento en Guadalajara servicio a domicilio 33 31 23 00 14 33 31 23 00 14 carnitas viva Michoacán por su sabor las mejores 10 11 11 12 13 14 15 14 15